¡Chela también! ¡Chela! ¡Chela, chela! Me ganaste a alegrar mucho cuando vea mi mensaje. ¡Igrisita! ¿A dónde vas? A... Quiero conocer la playa. ¡Chau! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Nicolás! Solo sin mí podrías saber cuánto te quiero Y sin pensar quiero ser solo tuya Convertiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido al corazón Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, porque pronto te lo pido Corazón, corazón, que no vas a sentir bien Esta chica, ay pobrecita, ¿qué le pasa por la cabeza? Eso le pasa por no usar el bloqueador Cravimes ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cómo te llamar a ti para mi dé View de adventurous ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!